INTENCIONES Lupita de la Garza, cumpleaños, Dora Guadalupe Jamara Errejón, Eva y Lupita Juárez, Mariluz Sánchez, Virgen Santa María de Guadalupe, Eterno Descanso, Adolfo Luis Emanid Sid y Miranda, Alejandro Méndez Domínguez, Amelia Iriate de Otero, Beatriz Villars Hernández, Daniel Barrios Almazán, David Baena Romero, Dr. Daniel Barrios Almazán, Eduardo Noble, Eucario Pérez, Francisco Ojea Rivera, Giovanni Chuba, Hernán y Lupita Conor, José Maldonado y Vicente Maldonado, Juan Diego Salazar Román, Juan José Rafael Hernández Gallo, Karina Lozano Ñanez, Laura Cartaxo, Luis Moralia, María Concepción Rosales Torres, María Barba Concepción, María Gómez, Marta Villanueva de Olascoaga, Padre Jorge Jesús Herrera Álvarez del Castillo, Pedro Olade Rafaela Julia Guadalupe, Petrus Sons, Heidi Subert, Rodolfo Enríquez, Salvador Otero Ospina, Santiago Otero Iriate, Steven Giraldo, Yolanda Soto de Ruiz, Salud y Pronta Recuperación, Gualo y Eduardo, María Mercedes Prellada, María y César, María y José Luis, Necesidades e Intenciones, Andrés Guardián, Carlos y María Álvarez, Emanuel García, Familia Méndez Padilla Andrade, Familia Ortiz Estrada, Familia Porres Moreno, Familia Rojas Sil Rivas, Familia Vázquez Rojas, Guadalupe Pérez Contreras, Hermanos Tejeda Tabar, Niños del World Village, Leticia Guadalupe Jaso Rodríguez, René Linares Hernández, Necesidades y Espirituales, Familia Castro Woodard, Juan Ramón, Jimena María Juan y Aurora, Salud y Pronta Recuperación, Andrea García Lastra, Ángel Pepa y Miguel Purón Fernández, Carlos Prieto, Dora Jimena Robles Garza, Edgar Hans Frank Comas, Elida Hernández de la Rosa, Gabriela y Jennifer Pesina, Graciela Aldave Aldave, Grisel Pérez San Martín, Guadalupe Rodríguez de Domínguez, Guadalupe Rojas Hernández, Guadalupe Rojas Rivas, José Luis Diego Fernández, Juan Ignacio Fernández, Julio Chabat, Marcelo Sonny Rivas, María del Socorro Flores Pérez, Niña Jéssica Giovanna García, Niño Tom Porres Moreno, Señora Telles, Tere y Alberto Castro, Tribor Daza Alcedo, Yolanda Moreno Romero, Toño Elosua, Cristina Soles, Virgen de la Dulce Espera, Gualu y Eduardo, María Mercedes, María y César, María y José Luis, Cumpleaños, Padre David Steffi, Pablo Zambrano Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen Pastor, que vienes a guiar a tu rebaño, por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que contemplas como tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Sojonías Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti y te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para que el Señor, que hizo proezas, anunciarlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra misura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y alegramos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Él contestó, el que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene. El que tenga comida, haga lo mismo. Venieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene la mano el bielto para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. En una conversión interior. Una conversión que nos lleve no solamente a aparentar, sino a ser. Y la palabra ser, ya sabemos lo que significa el verbo, la identidad. Y el cristiano tiene una identidad. Y la identidad, ¿cuál es la identidad? La alegría. La alegría, que nunca se debe apagar. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Es muy importante el refrán famoso. Acuérdense que hace unos días yo decía que antes que santo, hombre. Y hoy digo y repito las palabras de Santa Teresa de Ávila. Un santo triste es un triste santo. Es muy importante que veamos cómo es el ser lo que nos debe identificar. Y por eso, durante todo este periodo, es bueno que hayamos hecho prácticas religiosas. Que hayamos, que el Adviento nos haya llevado, pues eso, e intensificar un poco más la oración. posiblemente que nos hayamos acercado al sacramento de la confesión. Y que ojalá, abriendo ya las puertas de las iglesias, puedan ir a misa, no virtual, sino presencial. Por ello, queridos hermanos, en ese tercer domingo, y nos acercamos ya a la Navidad, el reclamo de San Pablo y de toda la liturgia de hoy justamente es eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le preguntaban al bautista, fíjense la cantidad de personas. Primero unos publicanos. Unos publicanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué? Para cambiar. Después, vinieron unos, los siguientes eran, unos militares, ¿no? Y por último, todas esas personas que quieren cambiar. Y San Juan Bautista les dice lo siguiente, evidentemente que no basta solamente con recibir el bautismo que Él les daba, sino que tienen que ser bautizados por quien es el verdadero Mesías, que es Jesucristo. Por ello, queridos hermanos, en ese tercer domingo, tercer domingo de Adviento, ¿qué coincide con la gran solemnidad de la Virgen de Guadalupe? Lógicamente que la Virgen de Guadalupe, para aquel pueblo que estaba iniciándose en la fe cristiana, tuvo que ser muy importante. Y con, a partir de ahí, pues, ¿cómo cambió todo, no? Aquel pobre, catecúmero, o recién bautizado, que era Juan Diego, como es el prototipo de la persona que se encuentra con Dios, que se encuentra con María Santísima. Por eso, hoy, de una manera especial, pidamos mucho por todas estas personas que, de una manera u otra, están buscando, buscando la conversión, buscando la transformación, buscando la perseverancia en su fe, y sobre todo, que sientan la gran alegría interior de haber encontrado el tesoro escondido, que es Jesús nuestro Señor. Que la Virgen Santísima nos continúe ayudando, como hemos repetido estos días, con inefable amor de madre, acercarnos al nacimiento de Jesús. Y que este año tan complicado, que fue el año 21, 2021, pues, que nos ayude a ver cómo dentro de todas estas dificultades que hemos, no hemos perdido ni la fe, sobre todo, ni la esperanza, ni la alegría. Cómo fue San Pablo que nos narra estos versos de su carta a los filipenses, ¿no? Que estando en la cárcel, fíjese, estando en la cárcel, que diga, alegrados, Señor, ¿eh? Os repito, alegrados. Entonces, esto es lo importante. Ese es el verdadero cristiano, el que sabe no solamente vivir, sino transmitir y demostrar la verdadera alegría, que no está en tener, sino en ser. Por tanto, acordémonos de esas palabras de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Un santo triste es un triste santo. Que así sea. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Con Cristo, con Cristo, solo la autismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La alegría inunda nuestro corazón ante la inminente venida de Jesús. Para terminar de acondicionar nuestro interior, elevemos estas súplicas al Padre repitiendo, inúndanos con tu alegría. Inúndanos con tu alegría. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, que sigan mostrando al mundo la novedad y alegría del mensaje del amor que nos trae Jesús. Oremos. Inúndanos con tu alegría. Por los enfermos, los desplazados, los que viven en soledad, para que encuentren la alegría de Cristo que ayuda a sobrellevar los problemas. Oremos. Inúndanos con tu alegría. Por la paz en todos los países, ciudades, familias y personas de la tierra. Oremos. Inúndanos con tu alegría. Por todos los que trabajan en las parroquias y movimientos cristianos para que radien la alegría de sentirse hijos de Dios. Oremos. Inúndanos con la alegría. Por todos los cristianos que dejaron este mundo, acógelos en tu morada eterna. Oremos. Inúndanos con tu alegría. Por México, América y cada uno de nosotros, para que experimentemos siempre la protección de María en Nuestra Señora de Guadalupe y sepamos como ella ofrecerá a Jesucristo al mundo. Oremos. Inúndanos con tu alegría. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que al compartir tu mesa nos sintamos más unidos a Cristo y a los hermanos. Oremos. Inúndanos con tu alegría. En tus manos ponemos, Padre, estas súplicas. Atiéndelas con tu amor infinito y haz que germine la semilla de tu reino entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy de mañana sale el hombre a su lado Hoy de mañana cantea de su canción Hoy de mañana sale el sol a brindarnos su calor Hoy de mañana vengo Dios a entregarte lo que soy Toma estos dones que me diste mi vida mi vida mi canto mi oración esto es lo que yo te ofrezco recibe Señor esta canción un poco de pan un poco de pan un poco de vino En tus manos cuerpo y sangre serán de Jesús un poco de pan un poco de pan un poco de vino es la ofrenda que en tus manos está Señor así oremos hermanos para que este sacrificio humilde ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Ah Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado Tú nos has nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que le recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomás y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomás y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu voz ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él aquí Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágrase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes hermanos démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme para sanarme y que no no para la vida de herna amén ¿Qué pasa? Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, he aquí nuestro Dios que viene y nos salvará. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nuestros corazones, insaciables son. Hasta que conocen su salvador. Tal y como somos tu Señor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibo y su herencia me entrego. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos tu Señor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibo y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Señor Jesús, te esperamos alegres. Que esta alegría Señor, te pedimos de una manera muy especial, no sea meramente externa. Como infelizmente solemos hacer fiestas de Navidad. Y que pena que quizá nuestro corazón no te reciba realmente con fiesta, puro como el de la Virgen Santísima. Por eso hoy, en este día de la Virgen de Guadalupe, te pedimos que nos concedas tener ese corazón puro para recibirte con alegría no meramente externa, sino alegría que tú quieres, que es con un corazón puro. Amén para me cucharas al mundo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salvo. Sangre de Cristo, enviárame. Agua del costado de Cristo, glámame. Pasión de Cristo, oh cuéntame. Oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas. Escóndete del maligno enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, glámame y mándame tu padre. ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te hagan y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Imploramos Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido, nos purifique del pecado y nos prepare las fiestas que se acercan. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyá.